Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy es nuestra primera clase virtual y vamos a aprender todos juntos. Como ustedes ya saben, soy Sumis Katia Castillo-Mamani y el curso es Computación. El tema que voy a hablar hoy día es el entorno de Scratch. Pasamos a la siguiente que es, vamos a ver qué es el programa Scratch. ¿Saben qué es el programa Scratch? Ahora les digo. Es el lenguaje de programación gratuita, diseñado para el estudiante, para iniciar el mundo de la programación. ¿En el qué podríamos hacer? Podríamos crear historias, juegos y animaciones. Sí chicos, entonces, ¿quién es el personaje principal de este programa? El gatito que está ahí, ¿se dan cuenta? Sí, el gatito. Se llama Scratch. Y el logo también, como está aquí. Muy bien, eso es el logo del programa Scratch. Pasamos a la siguiente que es, que vamos a aprender las partes de la ventana de Scratch. Entonces, este es el entorno de Scratch. Aquí observamos la ventana. ¿La ventana de qué? De Scratch. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a, vamos a ver las partes. Muy bien, cada botón, qué es lo que hace. Y ahora les voy a presentar el primero. ¿Cuál es? El número uno es el escenario. ¿Y dónde está ubicado el escenario? Aquí chicos, miren, donde se encuentra el gatito. Ahí es el escenario donde podemos obtener muchos la programación que estamos realizando. ¿Sí? Un juego, una animación. Pasamos a la siguiente que es el número dos. Se llama Iniciar o Detener. ¿Y cuál es eso? ¿Cuáles son esos botones? Aquí, miren. Observa, observamos aquí una banderita y un círculo, ¿verdad? La banderita de color verde. ¿Para qué sirve la banderita? Sirve para iniciar. ¿Iniciar qué? La presentación. Una vez ya acabada. Entonces, y ahí, el botón rojo. ¿Para qué sirve? Para parar. ¿Para qué? ¿Qué va a parar? La programación. Quizás le has puesto animaciones, ¿verdad? A un juego. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Parar. Ponerle un pausa. Muy bien, seguimos con el siguiente. El número tres es el fondo. ¿Cuál es el fondo? Aquí chicos, miren. Ahí, esa parte. Ahí, al hacer clic, podemos colocarle un fondo donde está el gatito. Muy bien. El siguiente es la número cuatro, que es el área de objetos. ¿Y dónde se encuentra? Aquí, miren. Con la flechita está indicando que ahí te coloca, ¿cuál? Muy bien, permite administrar los objetos del proyecto. Vamos para el siguiente. La número cinco. Se llama categoría de bloques. ¿Dónde se encontrará? Aquí, chicos, miren. Sí, esa es la categoría de bloques. Es la ubicación de las diversas categorías o tipos de bloques. ¿Y cuáles son? Que está movimiento, apariencia, sonido, lápiz, datos, eventos, control, sensores, operadores, más bloques. Cada uno de ellos tiene su respectivo color. Sí. Sí, entonces, vamos para el siguiente, que es el número seis. Y nos dice la lista de bloques. ¿Dónde se encuentra la lista de bloques? Aquí, chicos, miren. Ahí. Sí. Esos son la lista de bloques. Y, ¿qué son las listas de bloques? Muestra los bloques que se pueden emplear en la programación. Sí. Muy bien. El siguiente es la número siete. El área de programación. ¿Cuál es el área de programación? Aquí. Donde nos está señalando con una flechita. Aquí es la programación. Por ejemplo, iniciamos con el botón al presionar, ¿verdad? Que se encuentra en... Muy bien. Ahí está, ¿ve? Eso solo se puede jalar, ¿no? Jalar los bloques en donde en la programación donde estamos indicando, ¿verdad? Siguiente es aquí. Mira, ahí nos aparece lo que es alejar. El botón alejar, el botón restablecer y el botón acercar. Sí. ¿Y esos botones para qué sirven? El botón acercar sirve para poder acercar, como hacerle un zoom, ¿verdad? Un zoom, acercar o alejar. Y podemos restablecer. Muy bien. Esos son los tres botones también importantes para poder ver mucho mejor, ¿verdad? El siguiente es el panel de tips. Muy bien. Ahí es el panel de tips. El siguiente es el lenguaje. ¿Y qué es ese lenguaje? ¿Qué quiere decir lenguaje? Cuando nosotros instalamos este programa en la computadora, nos aparece todo en inglés. ¿Y qué hacemos? Al presionar ese botón, te aparecen opciones al lenguaje español o inglés o varios idiomas. Entonces, ¿qué vamos a señalar nosotros? El idioma español, ¿verdad? Entonces, ese es el lenguaje. El siguiente es un modo de presentación. Muy bien. Cuando ya tu programación, tu juego, lo que has creado en este programa, ¿qué hace? Podemos iniciar nuestra programación. Con eso, un modo de presentación en forma grande a tu pantalla de la computadora. Lo transforma en grande, lo visualizas mucho mejor. Eso sería el modo de presentación. Bien, chicos, eso es todo. Pero aquí tenemos una práctica. Y esta práctica lo vamos a resolver en casa, ¿sí? Lo van a resolver la siguiente también, que son las partes y el siguiente también. Entonces, son tres hojas que tienes que tenerlas. Espero que lo hayas recogido en dirección. Y no olvides pegarlas en el cuaderno. Bueno, chicos, eso sería todo. Ahora les toca a ustedes y suerte. Les espero para la próxima clase, ¿sí? Cuídense.